Amigos, muy buenos días, bienvenidos una vez más al canal. Buenos días porque son 11.20 de la mañana. Tenía yo demasiado trabajo, pero gracias a Dios ya terminé. Bueno, es que en esta zona donde yo estoy casi no tenemos agua. Entonces, mucha gente pues no tiene cisternas o mucha gente renta y pues no puede lavar, no les dan agua para lavar. Y pues ellos pues, su única opción es traerla aquí a la lavandería pues para lavarla. Y para colmo yo tampoco tengo agua. Bueno, yo nada más tengo dos tinacos, tres, ahorita se los muestro. Y hace un rato pasó el chico de la pipa y ya le hice señas que quiero agua. Más al rato me va a traer, pero incluso aún así llenando todo lo que tengo, nada más se acumulará unos 2.800 litros de agua que me duran que 4 o 5 días nada más. El agua aquí de la llave sí llega, pero la echan cada 15 días y nada más 3 días y un chorrito bien pequeño, entonces no me abastece para lavar la ropa. Ahora, ahorita lo que voy a hacer, como ya terminé solamente de lavar, ya terminé de lavar, nada más tengo para secar. En lo que estoy secando voy a hacer limpieza de la lavandería porque como me he dedicado a lavar y no he limpiado nada, amigos, la lavandería está muy fea. Muy desordenada y lo que quiero es un poco ordenar, limpiar, trapear y bueno, que la lavandería se vea presentable también, amigos, porque pues es una zona de limpieza y que aquí está sucio, pues como, ¿no? Aquí tengo para secar esta ropa, este otro canasto y este y para doblar, pues aquí ya doblé un poco de ropa. Este de bulto que está aquí también ya está doblado y las dos secadoras las tengo llenas de ropa. Pero vean qué desastre, qué desastre, de verdad, los tinacos llenos de polvo, desastre por donde quiera. Entonces, aquí tengo este de tinaco que es de 1200 litros, el de allá también es de 1200, este es de 400 litros. Y aparte de esto, pues me llenan este tambito, aquella tina, ese otro tambito y las lavadoras. Pero lo que les quiero mostrar es, vean, cómo está. Igual he querido pintar por el agua, se humedece la pared y pues ya está quedando fea. Quiero rasparle todo esto, quiero pintar, pero como he tenido trabajo no me ha dado tiempo. Toda la lavandería está hecha un verdadero desastre. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, voy a juntar todas sus botellitas, son de jabón. Quiero juntarlas y ponerlas en un mismo, un mismo de estos galones, bidones, no sé cómo le conozcan ustedes. Porque esas botellitas son de jabón, sabitel y todo. Entonces, eso es lo que voy a hacer el día de hoy. Igual, vean esta lona, como ya está muy viejita, hay que reemplazarla. Pero por lo mismo que he tenido trabajo no tengo tiempo de ir a encargarla. Hace un rato pasó el gas, compré el gas. El gas hoy está en $450 pesos, pero viene súper lleno. Es el gas bienestar que es el que consumimos acá. Y pues vamos a comenzar, amigos. En lo que yo limpio un poquito, las secadoras secan. Ya después doblo la ropa y sigo limpiando. Ese es el plan del día de hoy. Voy a comenzar haciendo espacio porque voy a empujar esa lavadora para adelante para que me sobre espacio. Y limpiarle aquí atrás. Voy a pasarle aquí esta manguera. La vamos a desconectar. Y la voy a empujar. Es que estas lavadoras, amigos, sí están pesadas para empujarlas. Son grandes. Y así pues ya me sobra espacio. Así apoyándome del pie, ya la empujé. Así me sobra espacio para limpiar. Vean qué mugrero hay ahí. Bueno, pues ya quedó. Ya la limpié aquí. Ahora nada más voy a regresar la lavadora hacia atrás y limpiar adelante. Pues estos suaviteles los voy a poner en esta caja. Esta es la que compré ayer. Sí caben todos. Nada más es cuestión de acomodarlos. Pues ya quedaron. Estas son botellitas rellenas de jabón. Ahí los voy a dejar. Y pues así quedó este lado. Ya quedó por lo menos más ordenado, más presentable. Pues así quedó de este lado. Ahora vámonos para acá. Ay no. Está un desastre. Pero antes de eso voy a ponerme a doblar la ropa porque la ropa ya está seca. La verdad es que me estoy apurando para ganarle a la pipa. Ahorita no sé en cuánto tiempo me vaya a traer agua el muchacho. A veces tarda una hora o media hora. Pero yo ya quiero tener ya todo listo y todo pues limpio. A ver si podemos. Ayer tuve que cerrar en la mañana porque la semana pasada yo estuve enferma de la garganta. Me dio infección en la garganta y fui al doctor y pues ya me compuse. Pero lo malo que le contagié la infección a mi hijo. Entonces mi hijo estaba enfermo y pues fui con un doctor y no que no sanaba. Fui con otro, fui con dos doctores y tampoco. Hasta que mi hija Ena me dijo que a donde ella vive había una doctora muy buena. Pues ya en la mañana cerré como a las 10 de la mañana y que nos vamos. Llegando pues la doctora lo revisó. Yo estaba asustada amigos porque pensé que era COVID lo que él tenía. Porque pues así comenzó con el dolor de garganta y todo. Pero afortunadamente fuimos con la doctora y la doctora nos dijo que no. Que era una infección pero mucho muy fuerte en la garganta y pues no se solucionaba con pastillas. Entonces llegando pues la doctora le puso una inyección y le dio un tratamiento. Y hoy pues dice mi hijo que ya se siente más o menos bien, mejor. Bueno no tan bien pero ya está mejor. Ya por lo menos pues puede pasar bocado porque dice que le dolía esta parte de aquí hasta para pasar saliva. Y hace un rato le hablé y me dijo que ya, que ya está mejor, ya puede comer. Y pues eso me tiene un poco más tranquila porque ahorita que él está de vacaciones, él viene y me ayuda a doblar la ropa. Entonces no me presionó tanto. Pero ayer me trajeron mucho trabajo. Puse el letrerito que pues regresaba. Y ya toda la gente a la una de la tarde que yo vine pues ya llegó a dejar su ropa. Y muchos otros clientes pues vinieron por ropa que tenían aquí. Pero pues afortunadamente pues ya mi hijo ya está bien y pues ya todos estamos más tranquilos. Y quedé más tranquila desde que se descartó la posibilidad de que fuera COVID. Porque pues sí estaba preocupada. Pues dije, tengo que cerrar para cuidarla en la casa y todo eso. Pero pues gracias a Dios pues ya está bien. Y ahorita, hoy me vine a trabajar solita. Llegué aquí al 20 para las 8. Y ya me puse a trabajar. Pero así muy, muy apurada. Y pues ya, ya terminé. Ya nada más lo único que me falta es limpiar. Pero pues eso es lo de menos. Si llega más trabajo el ratito pues rápido lo terminamos. Ya tengo gas, ahorita me caen agua. Y pues ya no necesito más, nada más trabajo que llegue para trabajar. Ayer me trajeron este reforzador. Que es aroma a frutos rojos. Y huele delicioso. Es lo que le estoy poniendo a la ropa ahorita. Y huele súper deliciosa la ropa. Pasa la gente afuera en la banqueta, en la calle. Y dice que huele muy bonito aquí adentro. Y es que sí, es que tiene un aroma así como que muy fuerte. Pero dulce. Y huele súper rico. Yo creo que la clienta cuando venga por su ropa. Va a quedar fascinada. Porque huele muy bonita su ropa. Pues ahorita toda la gente de aquí no tiene agua. Incluso se escucha una pipa que está descargando agua aquí en la vuelta. Y huele muy bonita. pues amigos ya escuché que llegó la pipa esta es la pipa que siempre me trae agua pues amigos ya llegó la pipa ya me dejó todo lleno de agua los tambitos el tinaco aquel también está lleno de agua aquí esta lavadora hasta los botes pero según yo ya había hecho limpieza aquí pero vean cómo quedó otra vez a empezar de nuevo de este lado me llegó otra carga de ropa que ya la tengo aquí lavada ya nada más estoy esperando para secarla pues así vamos con nuestro día amigos aquí poco a poco va llegando el trabajo y pues ya ven ahorita ya había limpiado voy a volver a limpiar pero pues no importa lo importante es que ya tengo agua ah 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 pues amigos así a veces en algunas ocasiones pasa la gente saben es muy dado de que algunos pasen a que no hay tocando algún instrumento interpretando alguna canción y pues es una forma de ganarse la vida honradamente pero pues también hay que comprender que ellos pues andan en el sol están con hambre con sed y cansancio amigos yo siempre que pasan pues los apoyo con alguna moneta amigos bueno pues voy a seguir en lo que estaba porque yo me distraigo muy fácilmente oigan el otro día tiré mi basura y ahí va mi recogedor y se fue a la basura y ahorita tengo que ir a comprar uno porque estoy utilizando el cartoncito pero no se logra juntar toda la basura entonces si es necesario comprar un recogedor bueno por lo pronto pues así listo amigos terminamos terminamos por el día de hoy pues ya por lo menos se ve limpio el piso se ve más pues más limpia la lavandería y pues por aquí ya son las 2 de la tarde ya tengo hambre estoy pensando que comer la verdad no se me antoja ni una quesadilla o es lo que comúnmente venden ahorita vemos que vamos a comer y pues así quedó el piso bien limpiecito ya solamente me falta doblar un poquito de ropa y de este lado vean como quedó organizado ya los pinacos ya se ven limpios aquí tengo mis elfos esta es una hada invierno y él es dagda yo le digo dagdita de cariño estas piñas cuando fuimos a a Tlalmanalco las encontramos yo se las mostré pero estaban así cerradas entonces ahorita con el paso del tiempo pues ya se secaron y ya se abrieron si se llegaron a mojar otra vez se cierran bien chistosa la naturaleza pues por aquí ya quedó así organizado aquí puse estas cajas de suavitel este estos jabones y por aquí tengo el montón de ropa que todavía no vienen por ella y pues así quedó amigos ya ya quedó todo listo esta caja también puse todos mis suaviteles que tenía ahí ya quedó limpio ya limpie los bidones porque estaban súper sucios y pues ya aquí nada más están mis botes de agua pues terminamos amigos así es un día aquí en el trabajo es un día común un día cuando se termina todo el trabajo pues hacer la limpieza a ver si la otra semana ya renovó esta lona porque pues la verdad ya es una lona del horrorosa ya está muy fea ya está muy desgastada entonces pues vamos a terminar de doblar la ropa y vamos a ver qué comemos ya tengo hambre desayuné un pan con café y ahorita sí ya tengo hambre amigos pues siempre que termino de hacer la limpieza me gusta armonizar el lugar donde esté limpio pues con unos inciensos estos son de canela me encanta el olor a canela que despide y pues aparte del fabuloso que se le pone al piso pues estos despiden un aroma súper relajante y así todo huele inmensamente limpio me gusta siempre pongo dos aquí y uno en el baño pues así aquí se queman este dura aproximadamente una media hora y se va consumiendo pues como yo soy rápida y práctica voy a hacer un súper menú amigos vamos a comer un huevito vamos a hacer un huevito frito en nuestro súper sartén y es lo que vamos a comer el día de hoy desde cuando traigo antojo de comer un huevito pero por alguna u otra razón no lo he hecho y hoy es el día de comer un huevito bueno pues ya puse mi aceite ahorita le coloco los huevitos y súper rápido el huevito siempre nos salva de la comida de comer y y y y y Fui a la tienda y compré chiles de estos sueltos en vinagre. Y pues con esto vamos a acompañar nuestros huevitos el día de hoy. Pues chicos, terminé de comer. Quedé súper llenísima. Pues amigos, ya salí de trabajar. Son las 7 de la noche y el sol está bien fuerte todavía. Parece que ni sean 7 de la noche. Pues ya nos vamos a casa. Voy a ver cómo sigue mi hijo que está enfermo. Hace un rato le hablé por teléfono y me dijo que ya más o menos se está componiendo. Pero esperemos que ya mañana me acompañe al trabajo. Voy a cruzar para el otro lado. Según mi esposo me iba a encontrar. Pero ahorita vemos, a ver si ya nos encontramos por aquí. Vean cómo está el sol. Y son 7 de la noche. 7 y cuarto de la noche, amigos. Se puede decir noche porque ya son las 7, aunque hay mucho sol. Aquí se cayó un árbol. Yo creo que ahora que ha llovido mucho, se cayó. Vean cómo está. Ya nomás estoy esperando poder pasar para el otro lado. Nos vamos. Pues este pequeño videíto espero que les haya gustado. Espero que hayan visto cómo hago la limpieza en la lavandería. Y pues muchas gracias por ver este video. Y nos vemos muy próximamente en un nuevo vlog. Vamos a llegar a casa.